¿Cómo configurar un depósito directo en TD Bank? Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy, te voy a mostrar cómo se puede configurar el depósito directo en su cuenta de TD Bank. Para ello, lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación de TD en tu dispositivo móvil e iniciar sesión en tu cuenta. Una vez hecho esto, tu página de inicio se parecerá a esta y tendrás que pulsar la opción de menú en la esquina inferior derecha de la pantalla. Después de eso, verás varias opciones por aquí. Allí tendrá que tocar en la opción de servicios de cuenta y luego un montón de diversos servicios de cuenta aparecerá como débito, tarjetas de cajero automático, tarjetas de crédito, configuración sin papel, cheques de auditoría, forma de depósito directo, carteras digitales, documentos fiscales.